Música Sí, la verdad que bastante bien, hemos tenido una buena aceptación Hicimos un menú especial fin de año y un baile y bueno, estuvo bien Sí, porque buscábamos algo más, otro tipo de negocio y nos pareció buena idea Se nos presentó la oportunidad y la cogimos, no lo pensamos Antes había otro restaurante y esto es conocido por el Coquibacó, el antiguo Coquibacó De hace un montón de años y nada, viene mucha gente mayor preguntando, deseándonos suerte Porque tiene muchos recuerdos aquí en este restaurante Sí, principalmente decidimos participar porque para darnos a conocer Llevábamos 10 días abiertos y para que la gente nos conociera Y bueno, participamos con la carne de cabra y fue un boom Nos esperábamos ganar y mira, conseguimos el primer premio de etapa tradicional Bueno, nosotros fuimos al ayuntamiento esperando que tiran todos los premios Y nada, para hacer acto de presencia y nos llevamos la sorpresa Fue bastante bien Sí, sí, bueno, hoy como hace un poco de frío, escaldón, un encebolladito, carne de cabra Cualquier carne a la piedra con un vasito de vina Lo que sea, tenemos de todo un poco Sí, tenemos vino del país, de Santa Úrsula, de unas bodegas de allí Y la verdad que tiene... a la gente le gusta bastante, está muy rico Sí, el precio, bastante económico Somos más que un huachinche porque no llegamos a ser huachinche Porque todos sabemos lo que eso conlleva Somos una casa de comida Pero de comida casera, típica canaria A precio de huachinche Que está súper bien Sí, tenemos dos aparcamientos, uno más grande que otro Pero caben muchísimos coches Y estamos situados en la carretera general La Zamora, número 7, en Los Realejos Muy fácil acceder por la autopista, o sea que no hay pérdida Se pone en el Google y llega así, sin problema Sí, sí, claro que no Es llegar y aparcar, no hay problema ninguno Cerramos los domingos por la tarde y los lunes Pero recomendamos para cumpleaños, bodas, bautizos, comuniones Para cualquier tipo de celebración y para venir a cenar o almorzar cuando quieran Sí, sí, podemos albergar muchísimas personas En el Facebook, en el restaurante Cafetería Casebi Y en el número de teléfono para hacer las reservas ¿Cuál es el número? 687-19-59-48 Sí, por WhatsApp mejor, casi que mejor Porque desde que lo vea sí puedo contestar directamente Pues aquí podemos celebrar lo que quieran Cumpleaños, aniversarios, bodas, bautizos, comuniones Lo que quieran celebrar podemos hacerlo Y también para cenar o almorzar con la familia Solos, parejas, lo que quieran Sí, la verdad que tenemos muchísimos repetidores Y ya casi sabemos lo que van a pedir, lo que no Y encantados, claro Ahora mismo somos cuatro en plantilla todos los días Y en los fines de semana somos seis Porque como viene más gente los fines de semana Pues ampliamos un poquito más Así que hay que venir la gente para tener más plantilla Y dar más trabajo Mira, dime qué es lo que tienen en carta Porque antes hablábamos de la carne cabra Pero tiene un montón de cosas más Sí, huevos a la estampida, champiñones rebozados Sopa, el potaje de berros que es un boom Es caldón, de todo pulpo, encebollado Pescado salado, de todo un poco Vale, pues les recomiendo a todos venir al restaurante Casebi En la carretera General La Zamora número 7 Los realejo y estamos abiertos de martes a domingo Cerramos los domingos por la tarde y los lunes Les espero en el restaurante Casebi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!